Y que le cueste hablar un ratito seguido sin parar, tonta, idiota. De esas que no paran de reír y no saben cuándo callar, no la conozco y lo siento. Pero ya me está cayendo mal y espero que sea tonta, tan tonta que no te sepa aguantar. Tonta, muy tonta, y algo fea, que eso nunca viene mal. Y espero que te canses pronto y me vengas a buscar. No la conozco y lo siento, pero ya me está cayendo mal. Y espero que sea tonta, tan tonta que no te sepa aguantar. Y espero que pienses en mí, que cuando la abraces recuerdes mi forma de besar. Y espero que pienses en mí, que cuando te arrepientas aún sepas dónde me he de buscar. Y mientras sigues con la tonta, tan tonta, que no sabrá cuidarte y hasta lo pasarás mal. Yo mientras te espero, sentada, imaginándome a la tonta con el tonto que me hizo llorar. Tonta, muy tonta, de esas que si no hay, muy cerquita un espejo no saben dónde mirar. Tonta, tan tonta, que ojalá acabes pensando que es idiota y que no la soportas más. Tonta, muy tonta, de esas que si no hay, muy cerquita un espejo no saben dónde mirar. Tonta, tan tonta, que ojalá acabes pensando que es idiota y que no la soportas más. Tonta, muy tonta, y algo fea, que eso nunca viene mal. Y espero que te canses de frotar.